Estamos ya en contacto con Sira Rego, diputada en el Parlamento Europeo, a quien saludamos desde La Paz, Bolivia. Diputada, bienvenida a La Razón Radio, un abrazo a más de 12.000 kilómetros de distancia. Muchísimas gracias por invitarme a estar con vosotros este ratito, es un placer. A ver, brevemente cuéntenos, Sira Rego, ¿quién es Sira Rego? Bueno, pues yo soy diputada española en el Parlamento Europeo, formo parte de la coalición Unidas Podemos y estamos dentro del grupo de la izquierda del Parlamento Europeo. Ha debido ya anoticiarse de primera mano la nominación como una de los finalistas de Yanine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia, a los premios Saharó. Que precisamente otorga esta distinción a personas, grupos y organizaciones por su contribución extraordinaria a la protección de la libertad de conciencia. Puede contarnos cómo llegó este nombre a esta final, si es que vale el término. Bueno, lo que hay que entender en primer lugar es que efectivamente es un premio que en teoría reconoce la defensa y la promoción de los derechos humanos. Que cualquier diputado del Parlamento Europeo puede hacer una propuesta, tiene que de alguna manera tener 40 firmas que respalden esta propuesta. Por lo tanto, los grupos parlamentarios pues tienen una cierta capacidad de hacer propuestas que estén secundadas como mínimo por gentes que conformen sus propios grupos políticos. También matizar una cosa que yo creo que es importante. Esto se trata simplemente de una propuesta. Se vota finalmente el próximo jueves y nosotros lo que esperamos es que esta propuesta no salga adelante porque es la propuesta que hace uno de los grupos de extrema derecha que tenemos en el Parlamento Europeo. Claro, quizás sea importante también informar y dar a conocer que la correlación de fuerzas del Parlamento Europeo o en la conformación del propio Parlamento Europeo tenemos bastante presencia de grupos de extrema derecha y de grupos conservadores. No obstante, los conservadores en este caso han hecho otra propuesta alternativa. Es un grupo más grande. Luego hay otras propuestas de los socialdemócratas y de los verdes. Por lo tanto, bueno, ahora vamos al escenario en el que se van a votar las distintas propuestas y el jueves tendremos definitivamente la persona que gane de alguna manera, que sea refrendada por el conjunto de los diputados y diputadas que formamos parte del Parlamento Europeo. ¿Usted sabe qué motivación estuvo Vox de sugerir el nombre de Janine Áñez? Bueno, yo no soy capaz de entender exactamente, pero bueno, supongo que sí que... Yo creo que es importante señalar que hay una ofensiva reaccionaria de carácter internacional. Desde luego, ese es el análisis que hacemos desde el grupo de la izquierda. Es una ofensiva muy preocupante que no duda en poner en el centro y sobre todo generar alianzas con aquellas personas que de alguna manera representan unos valores importantes para esta ola reaccionaria. En cualquier caso, sí que cabe señalar que gente que no tiene ningún problema en vulnerar los derechos humanos, gente que no tiene ningún problema en liderar procesos en los que arremete contra personas migrantes, lo hemos visto aquí, contra las mujeres, contra todo aquel, todo aquella que es diferente, y sobre todo una ola reaccionaria que está cuestionando los derechos humanos. Por eso, no deja de ser algo obsceno, permítanme la palabra, que se proponga para este premio a una persona como esta señora, como esta mujer, que de alguna manera, pues para nosotros, para la gente que formamos parte del grupo de la izquierda, pues consideramos que es una golpista, por lo tanto, que no entraría en ningún caso dentro de la categoría que de alguna manera refrenda este tipo de premios. Esto adelanta algo respecto de su percepción de Janine Áñez. ¿Qué más conoce de los antecedentes de Janine Áñez? ¿Qué se conoce en el Parlamento Europeo? Bueno, esto depende mucho de a quién se pregunte, lógicamente. Para aquellos que son más conservadores y que detrás del apoyo a determinados procesos políticos que no respetan la soberanía de los pueblos, lo que hay es un interés por tener blindados los intereses de algunas élites económicas, como es en el caso de Bolivia, lo que está sucediendo con esta señora, pues lógicamente esta gente tiene un concepto de ella que hace que tengamos el resultado que hemos tenido, que es que terminen proponiéndola como defensora de los derechos humanos. Yo creo que las personas sensatas, las personas demócratas, las personas que respetamos los derechos humanos, las personas que respetamos la soberanía de los pueblos, pues lógicamente lo que tenemos es una percepción muy negativa de una persona que nunca tuvo el refrendo de su pueblo y que formó parte de un proceso golpista tal cual ha quedado acreditado a lo largo de estos últimos meses. Por lo tanto, la percepción no deja de ser subjetiva, pero desde luego sí que adelanto que desde las posiciones de izquierdas o las posiciones más prodemócratas, pues lógicamente la percepción no es muy positiva, es bastante negativa, de hecho. Ahora, cierto, si bien las posiciones en este momento son divergentes, unos apoyan a Navalny, aquel activista ruso que tiene serias contradicciones con el gobierno de Vladimir Putin, otros a las mujeres afganas por la irrupción del régimen talibán y otros como Vox a Yanine Áñez, ¿qué valoraciones finales van a pesar para la elección del premio en definitiva? Bueno, lamentablemente yo creo que en este caso se trata más de representar intereses y el premio tiene más que ver con garantizar posiciones que tienen en última instancia o que están sujetas en última instancia con la defensa de intereses que en muchos casos, y aquí hay que señalarlo, son intereses de carácter geostratégico que tienen que ver con posicionamientos con respecto a gobiernos en función del control de recursos, muchas veces de carácter, de recursos naturales, vamos, prácticamente. Lo que hay es una posición en el Parlamento Europeo con respecto a Rusia o con respecto a lo que está sucediendo en muchos lugares de Latinoamérica que tiene que ver al final con defender a las élites que van a controlar los recursos naturales de muchos de estos países que son de interés para Europa, algo que desde luego nosotros no compartimos en absoluto, lo que creemos es que cada pueblo tiene que tener el control de sus propios recursos y en ese sentido pues hacemos la interpretación de la política. Por lo tanto, ¿qué va a pesar? Pues seguramente va a pesar los intereses que tenga cada grupo para posicionarse con respecto a este asunto. Nosotros lo que creemos es que en un premio que defiende los derechos humanos lo que tendría que pesar estrictamente no son los intereses geostratégicos, sino que lo que tendría que pesar estrictamente es el perfil de la persona nominada y por lo tanto de su defensa a ultranza de los derechos humanos. No sabemos finalmente lo que sucederá, pero bueno, digamos que desde la perspectiva de nuestro grupo estos son los elementos más importantes que deberían vertebrar al final la concesión de este premio. Según la distribución de fuerzas en el Parlamento Europeo, que usted conoce muy bien, ¿cuál de las propuestas tiene más apoyo? ¿La de Navalny, la de las mujeres afganas o la de Yanine Áñez? Yo tengo la sensación de que va a estar en disputa, pero es posible que nos encontremos con que Navalny sea la persona que termine teniendo más apoyo, fundamentalmente porque viene apoyado por el Grupo Popular, que es el grupo más grande del Parlamento Europeo, es posible que tenga muchos apoyos también del propio grupo que secunda a Yanine Áñez, e incluso de la extrema derecha, del otro grupo de la extrema derecha. Por lo tanto, no es descartable, aunque bueno, pues es verdad también que las mujeres afganas digamos que se quedarían, tendrían el apoyo bastante grande, sobre todo del Grupo Socialdemócrata, de los verdes, y algún apoyo también supongo que del grupo de la izquierda. Por lo tanto, bueno, yo creo que va a estar disputada la cosa. No soy capaz, no soy muy buena haciendo pronósticos de este tipo, pero vamos, desde luego, yo diría que es posible por la correlación de fuerzas que hay que salga definitivamente la propuesta de Navalny. Y confío, quizá también confío en que no salga la de Yanine Áñez, aunque también he de decir que no nos gusta nada la propuesta de Navalny, en cualquier caso. Ya, y de las tres opciones, creo que en criterio suyo Yanine Áñez tiene las menores posibilidades. Sí, yo creo, quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, porque es una propuesta, insisto, de uno de los dos grupos de extrema derecha, y bueno, pues entre el arco parlamentario conservador, ultraconservador y de la ultraderecha, hay dos propuestas, con lo cual es previsible que se divida el voto y tenemos además en cuenta que efectivamente el grupo mayoritario dentro de ese bloque tiene una propuesta de Navalny. Por lo tanto, yo creo que será complicado que Yanine Áñez tenga el apoyo suficiente para salir. Diputada Ruego, si bien, digamos, Yanine Áñez está cumpliendo una detención preventiva por un caso que en Bolivia llamamos golpe de Estado, hay una proposición acusatoria que todavía no es considerada en la Asamblea Legislativa sobre las masacres de Sacaba y Sencata, ¿no?, cuyos resultados fueron 20 muertos en una de ellas, 20 en otra de ellas, podría 10 a 10, 20 personas fallecidas, en algunos casos con ejecuciones sumarias. Es un caso que se deriva del decreto 4078 que firmó Yanine Áñez. ¿Puede pesar este hecho en el nombramiento final de Yanine Áñez como premio? Pues, desde luego, yo creo que el sentido común dice que debería pesar muchísimo. Lo que es una vergüenza es que haya siquiera posibilidad de proponer a una persona que tiene en su historial todo este correlato de vulneraciones tan atroces de los derechos humanos. Esto debería, desde luego, abrir una reflexión profunda en el Parlamento Europeo y, desde luego, nosotros, desde el grupo de la izquierda, no dejamos de llamar la atención sobre este tipo de sucesos, este tipo de momentos. Quiero decir que no se puede tolerar que llegue una propuesta de esta naturaleza hasta una institución que pretende ser democrática y que debe ser seria y rigurosa. Por lo tanto, bueno, pues, desde luego mostrar nuestra preocupación rotunda porque, efectivamente, lo que tiene en el historial esta persona es muy grave. ¿Cómo ha llegado a ser finalista Yanine Áñez? ¿Cuál ha sido el procedimiento? ¿Cómo ha operado el Parlamento Europeo para esta designación? Bueno, esto es un proceso relativamente sencillo. La propuesta puede partir de un diputado, de una diputada del Parlamento Europeo. Normalmente se consensúan en cada uno de los grupos y tiene que ir avalada por un número de firmas suficiente. En este caso son 40 firmas de 40 diputados y diputadas. Lógicamente, este grupo tiene miembros suficientes como para acreditar esta primera parte, esta primera fase. Y, bueno, pues, en este caso supongo que, como tienen una línea, es un grupo que tiene una línea muy dura contra todos los procesos de emancipación de Latinoamérica, pues, lo que vemos es que, de manera sistematizada, tienen una acción política que está orientada a golpear permanentemente la soberanía de los pueblos latinoamericanos, los procesos de emancipación y de justicia social y no tienen ningún problema en hacer propuestas incluso hacia personas que clarísimamente han vulnerado los derechos humanos. ¿Y cómo se va a proceder en la votación final el próximo jueves sobre el premio Saharov? Bueno, finalmente se someterá a la consideración del plenario del Parlamento Europeo y la persona más votada será la que salga, de alguna manera, la que gane el premio, que luego se entregará, creo que formalmente, en el mes de diciembre. ¿Cuántos votos de cuántos votos se necesitan para que la persona que sea elegida gane esta nominación o esta designación? Bueno, somos algo más de 700 diputados y diputadas, entonces, bueno, pues tendría que tener una mayoría suficiente de votos para poder hacerse con el premio. Dependiendo, hay tres propuestas en la mesa, bueno, pues tendría que tener una cantidad mayoritaria de votos para hacerse con el premio. ¿En números cuántos es la cantidad mayoritaria? Pues, no lo sé exactamente, pero es que depende del número de votos que saquen el resto de candidatos. Muy bien. Ahora, si me permite cambiar, diputada, de tema. También ha estado en cuestionamiento, hay activistas en Italia, por ejemplo, de cuestionar la participación del otrora representante de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre, durante la crisis post-electoral de 2019. Él, en representación de la Unión Europea, ha propiciado una serie de diálogos extra-legislativas que finalmente definieron la elección de Yanine Áñez como mandataria por sucesión. ¿Conoce de alguna propuesta en sentido de cuestionar en el mismo Parlamento Europeo el accionar de León de la Torre? Pues, no tengo constancia de esto. En cualquier caso, sí, sí, diga, diga. ¿Y opinión respecto de esta subparticipación? Pues, ya le digo, no tengo conocimiento. También es verdad que yo no estoy trabajando directamente con los asuntos que tienen que ver con las comisiones parlamentarias de asuntos de política exterior. Y no estoy familiarizada con el tracto ni con el proceso que ha habido en ese sentido, en lo concreto. Ya. Sí, León de la Torre había participado de una serie de reuniones extra-legislativas en La Paz cuando renunció Evo Morales. Hubo reuniones en la Universidad Católica en la que participaron embajadores, entre ellos el representante de la Unión Europea, León de la Torre, que han definido con algunos políticos sin representación legislativa, como Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, el nombre de Yanine Áñez como la eventual sucesora que finalmente se consumó al amparo de una resolución de 2001. Ese es el antecedente que existe en Bolivia respecto a la participación de León de la Torre. Sí, le agradecemos enormemente su deferencia con nuestra transmisión. Muchísimas gracias por todo. Estamos en contacto próximamente. Gracias, diputada.